A la senadora Jesús Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar sus reservas hasta por cinco minutos. Gracias. Con su permiso, señora presidenta. No cabe duda que en este Senado se conforman grupos parlamentarios que están actuando en contra de los verdaderos intereses y derechos de la clase trabajadora. Hoy utilizan la tribuna con argumentaciones completamente falsas, cuando ahora se erigen como defensores de las clases trabajadoras y que por decenas de años se vieron a gobiernos espurios y corruptos aplastando y explotando a esas clases trabajadoras. ¿No se han puesto a pensar que cada estado de la República Mexicana tiene tribunales locales de justicia? ¿O es que el Tribunal Federal de Justicia es el único que va a gozar de los privilegios cuando los tribunales de los estados, que también hay empleados, que hay trabajadores, que están trabajando en condiciones que no son las óptimas para trabajar y que son ellos los que atienden la mayoría de los porcentajes de casos legales, llámese civiles, penales, familiares, fiscales? Ellos son donde se inicia el procedimiento, precisamente el proceso judicial. Acá arriba vienen, sí, cuando se promueven los recursos del amparo o cuando se tratan asuntos del orden federal. Pero cuando son asuntos del orden federal, refiriéndome precisamente a los asuntos penales federales, ahí tenemos a la Corte Espuria que ha liberado a delincuentes de cuello blanco, que ha liberado a criminales que han hundido en la violencia de este país. Y ahora con cinismo, quien se dice ser la candidata defensora de los derechos del pueblo, allí está el tablero, no votó la señora, pero mañana va a estar en rueda de prensa y ahorita yo, ahorita yo le cedo el cochito para que ponga la lana que obtuvo con esos contratos ilegales, con tráfico de influencia, con tráfico de influencia y con conflicto de interés. Ese coche se lo regalo para que ponga la lana, señora candidata, que engaña, mentirosa, abusiva, eso es, regresele el dinero al pueblo, igual que la Suprema Corte. Gracias. Solicito a la secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas.